¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Estamos presentando la temporada 2 de Cascarita Wilds, episodio número 2. Esta vez tenemos un invitado de lujo que en realidad no necesita presentación, pero que lo tengo que mencionar. ¡Oh, River de Alta! ¡Oh, River de Alta! ¡Oh, River de Alta! ¡Mi hermano, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Mike? ¿Todo bien? ¿Un placer? Chingón ese coro que te tiene en el Mundial, ¿no? Estaba muy cabrón. Se sentía muy chingón, la neta. Escuchaba perro. Estaba ahí, imagínate tú. Estaba perro. Mi carnal, mi carnal que estaba en la tribuna decía, ¡qué chingón! Sí, no, a otro nivel. La neta que chingón, yo me sentía muy feliz por ti. Gracias, güey. Te lo merecías, esa es la realidad. Pues gracias por acompañarnos. Gracias. Es un programa sencillo. Vamos a echar un pipita, cotorrear, platicar. Que te cuentes a la gente de tu vida, cosas que no conozcas. Ya saben todo, güey. Ya saben todo. Estás en todos lados. Todo el mundo te invita, pero no importa. Vamos a hacer desintegro un poquito porque la dinámica es que si pierdes, que si te metes un gol, haya castigos y te tomas una baúle con un saltita picocita. Para que hables como que si tuvieras una papa caliente. Vamos a echar un pipita con algunas reglas. Todas estas, si suceden, va a haber castigo. Por ejemplo, un gol en contra de castigo, un penalti, castigo, falta o tarjeta castigo, retroceso. O sea que esto es el infierno, ¿no? Este es el infierno. Aquí, hasta por respirar hay castigo. Si fallas el penal castigo, no puedes hacer cambios. Así que arma bien tu alineación. Muy bien. Tienes el zapatero castigo y mejor fállala porque si le pegas al poste, también es castigo, mi hermano. Ok. Muy bien. Este capítulo es presentado por Cash Junior, por Aquaman. Acuérdense que hay un combo de 109 pesitos. Y le pusiste el... ¿Qué juegas? ¿Clásico? ¿Dos botones o cuáles? Qué güey. En tus botones. ¿No juegas clásico o cómo juegas? No. Es que lo no quiero fallar. Ah, hola. Ah, cerca la bala. Cálmate, cálmate. Míralo. Cálmate. Mijo, estoy esperando el rancho. ¡Vamos! El córner que llega al área. Luka Modri. La tiene ahora Valverde. Pedri. No. ¿Cómo juego? Cálmate. Cíxto Lewandowski. ¿A quién le gastan en la banca? A Courtois. A Courtois. Por pedazo, güey. Te está lesionado, güey. Vamos a empezar con Yaya. Vamos a ver qué traen los botines. Hermano, te doy la chance para que tú le metas talento. Ahí elígete un trocito. Mira este pequeñito. Sopealo bien para que agarre sabor chido. Dale. Eso sí ya sobró. Así, a veces, este... Yo cuando ando muy acalterado. Miguel, ¿por qué te tienes que decir eso? Justo cuando voy a comer, güey. Perdón. Oye, en lo que comes, cuéntanos un poquito. ¿Cómo fueron tus inicios? Empezaste en la partida donde naciste. ¿Dónde queda la partida? Nunca la había escuchado, güey. O sea, sí la había escuchado, pero... Ahí es de donde venimos todos. De la partida. ¿Tuviste alguna lesión? ¿Cómo fue? Bueno, la partida está... Es un pueblillo, güey, que está como a 10 minutos de Torreón. Crecí ahí, nací en Torreón, en el hospital en Torreón. Pero me crié en la partida. Y, pues, ahí empecé. Iba con mi papá a todos lados. Mi papá jugaba en el equipo principal de ahí de Elegido. Y para él todo el tiempo. De ahí nació el amor por el fútbol. Y luego, conforme fui creciendo, me fui metiendo en los diferentes equipos que había. Y así hasta que toqué primera división. ¿Siempre jugaste de delantero? No, algunas veces jugué de defensa. ¿De defensa? ¿De qué jugabas? De central. Central. El pavo. Sí, pero ¿cuál te gustaba más? Me tía buenas patadas, tú sabes que sí. Sí, claro. No, pero delantero sí fue... No entallabas más. Sí. ¿Pero por qué de central? ¿Te decía el entrenador que te pusiste de central o tú querías estar ahí? Pues me metían ahí, pues se juegue. O sea, si tenía que jugar, jugaba de central. Pero fue muy poquito tiempo. Porque casi siempre estaba con el balón, jugando con mis amigos y eso. Y pues desarrollé un poquito más el talento que los otros. Que los demás. Sí. Me quedé de delantero. Sobresaliste. Tenía que ganar. Llegaste a la Cranes de Durango y de ahí a las Chivas, güey. ¿Qué pedo? ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Cómo pasó? Cuando... Después de que me rechazaron como cuatro veces en Santos. Me fui a un... Es como una escuela que se llama SESIFUT. Un internado ahí en Lerdo. Y de ahí me convocaron a Sub-17, diferentes cosas. Y luego me lesionó, güey. Me lesionó. Y ya estaba casi al final de la recuperación. Me fracturé tibia y peroné. Casi al final de la recuperación. Necesitaba hacer fuerza. Necesitaba trabajar en pretemporada y todo. Y uno de los entrenadores que había estado en SESIFUT. Le dieron la oportunidad de dirigir a la Cranes de Durango. Entonces me llevó para hacer la pretemporada. O sea, estar en el final de la temporada y comenzar el siguiente torneo con ellos. Esto fue como finales de noviembre y todo diciembre. Entonces nos dan descanso en diciembre. Los días que normalmente dan. Navidad y Año Nuevo. Y yo me regresaba a la partida y yo no me sentía muy bien. Entonces le digo a mi papá, ¿sabes qué? Me duele. No me siento fuerte. Ahora que te tengas que regresar. Porque el entrenador era de Torreón. Entonces dijo, nos vemos aquí para regresarnos a Durango tal día. Llegamos ese día y mi papá se metió a hablar con ellos. Total, me hablan después a la charla. Y me convencen de, bueno, pues vete y la madre. Ya, me voy. Y como a los 15 días, esto fue como el 2 de enero. Y como a los 15 días, 3 semanas, me hablan y me dicen, tienes que regresarte a Torreón porque te conseguimos una prueba en Chivas. Entonces vas a llegar directo ya. Y en ese entonces me acuerdo que no pertenecía a Vergara todavía. Estaban como en el inter de las negociaciones. Yo llego y a mí me mandaron a entrenar con una segunda primero. Que era de ascenso. Una que tenían en Lagos, creo que jugaban. Estaba de entrenador Mauricio González y Chava Reyes. Papá. Chava Reyes, sí. Entonces entrené como 2, 3 días ahí con ellos. Y luego me mandaron a primera con Ruggeri. Que en aquel entonces estaba, estaba... No, miento. A mí no estaba Ruggeri ahí. ¿Pero no debutaste o sí debutaste? No, no debuté. No debuté. Me registraron en tercera. Y luego al final del torneo yo me fracturo la clavícula. Me regreso de vacaciones lesionado. Y por diferentes circunstancias no llegaron a un arreglo. Y yo me quedo en Torreón. Yo me dicen, ¿sabes qué? Pues ya no vas a regresar a Chivas. Te quedas en Torreón. Estuve entrenando en Torreón. Y ya después de ahí me mandan a Morelia. Ahí ya sí debutaste. Ahí sí debuté. Y ya jugaste un rato también. Sí, ahí estuve un año, año y medio. ¿Y cómo te fue en ese época? Bien. ¿Te gustó? ¿Traías etapa de lesiones? Sí, me había costado mucho el llegar. ¿Habías pensado en dejar de jugar? Sí. ¿Y qué pasó para que dijeras, bueno, le voy a dar otro rato? Pues me convencieron al final ahí en la charla. Ya mucho después me enteré por el dueño de la escuela que mi papá le había pedido a ellos que no, o sea, que me convencieran, que hicieran lo posible porque no me dejaran renunciar. Mira, no, pues eso está cañón, güey. Sí, sí, sí. Creo que cuando, como había probado muchas cosas, porque había sido convocado a la selección sub-17 sin tener un equipo. Y me habían dejado entrenado con la selección mayor algunos entrenamientos. Ya ves que cuando no se completan, mandan traer de los chavos. Me mandaron a mí. Entonces, ver a Campos, güey, a Jared, Estados Hornos, a ver a esos güeyes ahí, pues dices, pues ya estoy más cerquita. Sí, obvio. Y luego me lesiono y se va para abajo todo. Dices, puta, me va a costar un chingo otra vez. Y dije, pues ya mejor me quedo aquí, ya. No, nada, me relajo. ¿Te resienta mi mamá? Me pongo a estudiar. Y mi mamá me dijo, no, ¿usted quería eso? Rúmbele. Sí, güey. Güey. Vamos a darle al segundo round. Junte las pilas porque no te quiero golear. Por favor. Vamos a darle al segundo round. ¡Ah, mijo! ¿Cómo la vas a volar? Ah, tú vas a caer para la alternativa. No entiendo por qué Vinicius está de... Roja, ¡vamos! No, ¿cuál roja? No, ¿por qué roja? No, 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 no. Eso no es roja. Si fue el balón. ¿Qué? El balón del tobillo. ¡Ah! 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 Queda la revisión del bar, por favor. A ver, ahí va, ahí va, ahí va. Mira, mira, mira. ¡Mira! ¿Dónde está el balón? ¿Dónde está el balón? Casi lo fracturas, güey. Es un cochino. ¿Pero qué crees? Es castigo, papi. No, man. Debería ser doble, porque es falta y roja, pero... ¿Por qué? Ahí no dices de faltas. Hoy toca la negrita de la Valentina. Esta creo que está un poquito más brava. Vamos a ver qué trae. Se aplica. Ahí corta un pedacito ahí para llamarle. Te acabo de comer. Sí, pues no te vayas a... a traventar. Ponme ahí también, ¿no? ¿De Morelia te vas a León? De Morelia me voy a León, sí. ¿Pero ya habías debutado en Morelia, dices tú? Ya, ya había debutado. Es que... en primera... en aquel entonces era filial León de... de Morelia. Necesitaban jugar menores. Dos de... dos menores de 20, creo. Ajá. ¿Y luego de ahí? ¿Ahí jugaste? ¿Te fue bien? Ahí jugué mucho. Ahí me fue bien. ¿Y luego de ahí te vas a Monterrey? Bien, llegamos a la final, perdimos el ascenso contra Dorado. O sea, analizando y viendo bien, o sea, jugaste en todos los... en todos los equipos de la República, ¿no? En todos, pero... Oye, pero ¿cuánto pasó de León? ¿Juaste cuánto tiempo? En algunos estuve y en algunos otros sí jugué, güey. Sí. Esa es la diferencia. Entonces, ¿Morelia, León? ¿Juaste también en León? ¿Cuánto tiempo hiciste ahí? Un año. Un año. Un año. ¿Y luego de ahí ya te vas a Monterrey? De ahí me voy a Monterrey en primera. ¿Dónde es cuando ya como empiezas como a...? Ahí empecé a jugar más. También en Monterrey me empecé a jugar, me metí a meter goles. Y pues, la neta, aprendí un chingo. Pero tenía delanteros muy campanos. ¿Y de ahí te regresas a Santos? De ahí voy a Santos. De Monterrey. ¿Y ahí ya tienes competencia...? No, la primera... Ahí no jugaste con Chucho, no. ¿Con Matías Buoso y Chucho? No, el torneo que yo llegué ya no estaba Matías. Se había ido a la América. Ya se había ido a la América. Y ahí tú ya regresaste. Y yo fui a Santos. Entonces fuiste pareja de Chucho ahí. No, en ese entonces teníamos un equipo... Estábamos peleando el descenso. O sea, en ese torneo que yo llegué a Torreón... Porque entonces de ahí... Ganamos un partido. Sí, de ahí vuelvo a salir. O sea, yo llegué a Torreón en 2006. Y luego me voy a finales de... Bueno, todo el 2009 me voy a Chiapas. Luego regreso para el 2010 a Santos. Y ya estoy hasta el 2014. ¿Te vas a Chiapas? ¿También hubo un tiempo que jugaste en Chiapas? En Chiapas. Ahí fue donde empezaste como a hacer golecitos. Sí. ¿Susas que ya jugaba todo? ¿Quién te tocaba? Siempre jugaba. ¿Con quién hiciste dupla o jugaba todo? Estaba Itamar, Daniliño... ¿Itamar? No, pues tenía seis... O sea, siempre estuve rodeado de mucha figura. La neta. Tenía que aprender. Si no aprendía, era bien pendejo. Sí, güey. Sí, güey. O sea, siempre estuve así... Cabrones que... Entonces ahí sí ya te fue muy bien. Sí, porque jugué más. La técnica siempre me ponía. Yo lo corrieron y vino Profetena y también siempre me ponía. O sea, que Atena lo tuviste en varios equipos también, ¿no? En Chiapas. Entonces ahí regresas a Santos. Regresas a Santos. Ya se dupla con el Chucho. Y ya... Sí, estaba el Chucho. Esa también era... Chucho, Darwin... Una delantera mató. El hacha. El hacha. No, pues teníamos... Teníamos trabuco. Y así no lucía, güey. Neta, qué pedo, ¿no? La neta de razón. La neta, sí. Y, por ejemplo, estando ahí, un gol memorable que te asusta este gol. Estando ahí, bueno, ya que regresé, un gol que es muy significativo para mí. Para mí las cosas tienen significado porque está alrededor de mi familia. Cuando yo le digo a mi papá que voy a regresar a Santos, él me dice, no, te van a tratar mal otra vez. La vez pasada no te dejaron jugar, no te ponían. Y luego me dice, no, pero yo le dije, pues esta vez va a ser diferente porque está romano de entrenador, me debutó en Morelia, va a ser completamente diferente. Y los primeros partidos empiezan a banca. Entonces, papá, ya ves, te dije, no sé qué. Y fue un gol, me acuerdo, no me acuerdo si fue la... O sea, los primeros dos jugué en la banca, pero no me acuerdo si fue el primer partido o el segundo, donde entró de cambio y íbamos perdiendo dos a uno. Empatamos, le doy un pase a Darwin, hace el gol y en la última jugada de un tiro de esquina, no, una falta lateral, tiró un centro del hacha, remato de cabeza yo y gol, güey. Entonces, fue mucha euforia por eso, porque me decía, me quiero demostrar, papá, que no, que se equivocó, que es diferente esto. Entonces, ese fue el gol que recuerdo mucho. Y también, pues, el gol del campeonato, güey. Sí, no, yo, esa época lo recordamos y la verdad, la dupla que hacían con este chucho y luego después te quedaste con Darwin. Con Darwin. Olvídate, eran una cosa de locos, la neta. Teníamos un buen equipo, la neta. Muy buen equipo. Anotaste tu gol número mil. En Santos. De chilena, ¿eh? De chilena, güey. O sea, no inventes. En CEU. Me acordé de Hugo Sánchez, de Rodolver. Por eso. Estabas en el mejor momento de tu carrera ahí. Nada. O sea, todavía. No, yo creo que no. Ahí fue como en el 2010. Ahí fue... Sí, como en el 2010. Cuando me tuve llegó. Y ya, pues, después. Y después te hicieron una estatua igualita a ti, ¿no? Igualita. Muy fea. Por eso decimos que está igualita, ¿no? Por eso decimos que está igualita. O sea, guapo no soy. Sí. Oye, ¿por qué surge el apodo del cepillo, güey? De CeciFood, allá de la cadena. ¿Por qué? Cuando llegué, traía el pelo, pues, así, siempre parado, güey. Y, güey, es no... Como que se les hacía complicado decir mi nombre. Dice, hey, tú. Sí, tú. Eh, cabeza de cepillo. Y ya, güey, de ahí. Y de ahí se me quedó, güey. Y así salió. Cabeza de cepillo. Sí. Ah, pichirra sacó muy mal. Y de ahí salió. A mí me toca eso. ¿Tú cuáles empiezas? Con la que sigue. ¿Con esta? Sí, con la que sigue. Ah, eso sí me agradó. Este no está tan bravo, sí. Esa no está tan picosa. Ah, qué bueno, porque ya traía hambre. ¿Entrenaste hoy? No, fíjate que estos días he estado mal, güey. No. Llevo dos días que no entreno. ¿Qué pasa, güey? No lo decía. ¿Y está bravo o no? La Habanera, ¿eh? La Habanera. La buena esa. ¿Dónde la venden esta? En el... En el... En mi Chile. En mi Chile. No, en serio. No, en serio. No, en serio. En mi Chile. Está hablando en serio. Y aquí en mi Chile. Te quieren alburear. Oye, a ver, cuéntanos. ¿Qué hiciste con tu primer sueldo? Ya cuando ganabas más o menos bien. ¿Ese es agua? Este es agua. Ahí está el papote. Para que le... Le metas ahí, talento. Este... ¿Qué dices con mi primer sueldo? Pues... Con tu primer buen sueldo, ¿qué dices? Te compraste un carro. Con mi primer buen sueldo, me compré un carro. Un carro. No, es cierto. ¿Qué carro te compraste? No. El primer sueldo en primera división me sirvió para... Pagar la cirugía de mi hermano de nariz. Porque... Él tenía como quince. No, como... Y jugando un foot en el rancho. Le pegaron y le facturaron. Y entonces cuando... Le hablo a mi mamá para decirle que ya me habían pagado. Primera vez que me había ido. Después de que había estado mandándome para los camiones y esto. Le hablo y le digo, ya me pagaron. Y como que no me quería decir. No, es que fue un accidente. Que es tu hermano. Tienen que operar y la... Parté un poquito para los camiones y ya la quincena se la mandé. ¿Y eso dónde fue ahí, en Torreo? En Torreo. ¿En tu primer buen sueldo? No, mi primer sueldo en Morelia. En primera división ese fue lo que hice con el primerito. Estabas en Morelia. Sí. Ya. ¿Y quién era tu ídolo? En el fútbol. Cuando eras joven. Y ahora que ya eres inminencia. Mi papá. Mi papá siempre fue tu ídolo. O sea, mi papá siempre fue mi ídolo, así de caín. Siempre quise ser como él. Pero ya jugadores profesionales. El gordo Ronaldo, güey. El gordo Ronaldo. Sí, ese güey es el mejor de todo el mundo. Ese güey fue el que revolucionó todo. O sea, después de ahí vinieron los otros. Pero ese güey... Sí, ese güey es una máquina. Ese güey es una máquina. Lástima de las lesiones. Hay una anécdota que vi el otro día que me da mucha risa, güey, donde es el presidente de un equipo, el dueño de un equipo de... Sí, es Valladolid. Ajá. Que entra y le dice al delantero, es que es tranquilo, estás enfrente de la portería, relájate. Nada más tienes que driblar al portero y empujarla. Suena muy fácil porque eres tú, güey. Eso hacías tú, güey. Te lo quitabas y gol. Ruleta en la remontada en el Azteca. Cuéntanos tu experiencia. Ese gol estuvo chingo. Me gusta. Pero... O sea, metiste muchos buenos goles. Sí. Pero ese... Ese... Estuvo bueno. Ese estuvo bueno. La verdad es que... Tuve que... El fútbol es improvisación, güey. Y ahí la tuve que improvisar porque... Cuando la baja Darwin, yo la quiero recepcionar para adelante. Para adelante, para patear rápido. Y se te queda... Cuando bota, le pongo la panza, güey. Y me bota para un lado. Entonces, cuando me bota para un lado, ya tenía el defensa aquí atrás y tenía uno enfrente. Entonces, lo único que dije... Pues, la saco de esta manera por... Si no salía, pues no salía. Y además era la única manera de que saliera. Sí, sí. Porque si le hacías para allá, estaba el jugador ahí. Si no salía, pues no salía. Ya. Pasaba nada. Lo intenté. Pero... Sí. La verdad es que improvisé en el momento. ¿Y salió bien? No salió muy bien. Estaba un bolazo, güey. La verdad. Salió bien. Los goles contra Tigres en cinco minutos. Está bien. También otra muy buena experiencia. Cuéntanos. Eso sí, sí. Esos... Estuvo muy cabrón, güey. Porque habíamos intentado de todas y no caía nada. Y en tres minutos, cayeron los dos. Sí. Sí, la verdad es que fue un momento muy cabrón. Porque en los momentos como que son especiales para mí, güey. Siempre hay algo que, de lo que me acuerdo, que no tiene nada que ver con el fútbol. Sí, sí. Porque, por ejemplo, con Mónica, mi esposa, güey. Cada vez que yo iba al estadio, le mandaba un mensaje, ya me voy al estadio, que te va bien. Y ya no contestaba nada. Ese día, justo le escribo, ya voy al estadio, me contesta, Dios te bendiga, que te vaya muy bien. Y yo le contesto, iba a ser una noche especial ese día de Tigres. Y ya platicando después, me decimos, oye, me hubieras avisado, por lo menos, que me ibas a hacer sufrir. Estaba metado a desmayar. La neta. Pero, digo, me acuerdo de cosas que no son de fútbol. Y yo creo que tu carrera es uno de los momentos más top que ese. Sí, ese fue un chico. Porque sí, la neta. O sea, desde... Sí, y después lo coronamos con el campeonato contra Monterrey. Y luego vinieron las Olimpiadas. Y después de ahí, creo que fue como muchas cosas en ascenso. Sí, nada, espectacular. ¿Tienes un libro? ¿Sacaste un libro? Libro. Para toda la gente que no sabe, el señor sacó un libro. Igual les vamos a dejar nosotros aquí un link para que puedan ir directo y puedan comprar el libro del señor Oribe Peralta. Que lo lean y que, pues, ahí... ¿Ya lo leíste? Ya lo leí. Y nomás que lo que no me gusta es que no me sacan su libro. La verdad es que cuando él lo empiezan a conocer es gracias a mí porque yo lo hice grande. Le ponía asistencias de gol en la selección, en todo. Y su nombre empezó a sonar en todos lados. Y solo me menciona cuando aparecen los campeones olímpicos de la Madre de Oro. Digo, no, mijo. A mí me tienes que dar un pinche, una página entera. Lo tuve que aguantar en concentraciones. En el Mundial, en la Copa América, en los Panamericanos, en Tulón. ¿No fuiste a Tulón? No, fui a Tulón. En los Olímpicos. No, digo, la verdad es que me merezco un poco más. Pero no, vayan a verlo. La verdad es que sí está muy interesante. Les va a gustar muchísimo. Y si no les gusta, pues ahí pónganos y le reclamamos al señor. Sí, sí. Sin bronca. Y escribimos otro. Que saque otro, que saque otro. Cuéntanos, ¿cómo surgió esa idea? Yo creo, mira. Estabas jugando y ya la ibas planeando. Sí, todavía sigues jugando. Sí, fue. La empezamos como desde el 2017, más o menos. Este, y todo surge porque a mi manera de ver la vida, güey, creo que todos influimos de cierta manera en las personas. Y en México los futbolistas tienen una mayor influencia sobre la gente. Entonces, me parece que la tenemos que usar de forma positiva. Y esa fue mi idea, el enviar un mensaje a la gente, el hacer que se sintieran identificados con, no con mi fútbol, sino con mi trabajo. Entonces, era eso el que la gente se sintiera identificada y si estaba en un momento triste, que sepa que todos pasamos por esos momentos, que todos tenemos incertidumbres en la vida, sueños. Y la única forma de hacerlos realidad es trabajándolos y esforzándote cada día y tomando decisiones para llegar a eso. Entonces, ya cuando empezamos a armar todo, vamos a ver, investigamos qué era lo que más se leía en México. En México se leen más las autobiografías y los libros de superación. Entonces, buscamos la manera de cómo ensamblar las dos cosas para que funcionara. Y la verdad es que me encantó cómo quedó, he recibido muy buenos comentarios. Y si no les gusta leer, también grabé el audiolibro. Ah, es claro, sí es cierto. Entonces... La verdad es que ese no me gusta porque tu voz es como... ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya! ¡Me tienes cansado! ¡Tantos años, carajo! ¡Me tienes podrido! No, pero sí, claro, si no les gusta leer, esa es una muy buena opción también. Sí, sí. Y nos mandaban como intérpretes de los libros y pues... O sea, no, es que no suena como yo. No suena como yo. No suena como yo. Y ya los de ahí del equipo me dijeron, pues grábalo tú. Pues sí. Y la neta fue una experiencia muy, muy chida. También tomaste como un poco de clases como para... Sí. Pues la lectura que fuera como... Fluida, sí, claro. Sí, tienes que preparar, tienes que darle cierto tono a las palabras para... Sí, pues para que no sea aburrido también y no que llenaste, güey. Sí, nada más lo está leyendo así ya. Exactamente. Pero... ¿Y te tardaste mucho tiempo en terminarlo? Fue como una semana de grabación. Una semana, sí, grababa... O sea, por día era como de las nueve y media de la mañana a las dos. Luego de las tres y media hasta las siete. O sea, todos los días, una semana estuviste así. Sí. Estuvo, estuvo. Estuvo bueno, sí, porque había unos capítulos que eran muy largos y luego... Cuando empezaba, había palabras que no se escuchaban bien en la dicción, entonces tenía que repetir. Que se entendiera bien. Sí, porque si no, eso también es un tema. Pero no, qué bueno, la verdad es que qué bueno. Sí, se quedó muy chido. Para los que no han tenido la oportunidad de leer su libro, ahí les vamos a dejar el link para que se metan, para que lo consigan, lo compren y lo lean. Y obviamente que nos pongan ahí si les gusta, no les gusta, si quieren que saque otro, de qué quieren que hable de mi vida. Si quieren que haga un podcast como el señor. Claro, o sea, ya ustedes nos dirán. Vamos a darle. Porque ya voy a acabar con este... Espera, espera. No voy a cambiar a nadie, no voy a cambiar a nadie. No entiendo por qué Vinicius está del lateral. Vinicius del lateral, después que la línea es un tipo de... Sí, 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 sí. Ya, sí, 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 sí. ¿Ya, Miguel qué haces? Pues ya estoy yo, güey, pues ya estoy yo, cabrón. Si el que no juega soy yo. ¿Tienes una mesita en tu casa, güey? ¿Una mesa? Sí ¿Quieres jugar? Es que el copa me dijo Oye güey, vamos a ir a jugar en la mesita que está ahí En la casa de arriba Pues no está en mi casa Está afuera en el jardín Sí, está Está afuera Ahí en un terreno Y sí, vamos a jugar Si quieres jugar, te invitamos Mucho nivel, la neta La neta sí está en el nivel El lugar Claro ¿Pero juega enseguida o no? Y nada más que Luego quieren jugar a las 7 de la mañana Ah, no más ¿No tienen nada que hacer o qué? ¿Por qué no arrancó? No tienen nada que hacer yo creo ¡Sácala! ¡Nambe! No te quiero contestar así ¿Qué es Miguel? ¿Qué sabes a quién? ¡Oh my God! Pégale Mira, mira, mira No No te dan este etiquete ¿Por qué no? No me gusta Tiene basura No tengo No, como fuera de lugar No es tarde Va y viene O sea, no se puede por allá Bueno, por acá Es un mismo Ok, ahora por aquí ¡Ah! ¡Gánasela! ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! Casi No No Vamos No lo puedo regalar así Mira Para que veas que la edad En el fútbol no importa Sí, pero eso dicen los hallazgos A los directivos A mí no me lo digan A mí no me lo digan Ay, no, qué Uy, esta banera se ve que va a estar Esto, eh Eso sí me hace que va a picar más que la otra, eh Eso sí va a estar Uy, se siente Esto sí cala ¿Sí raspa? Que el chile sí raspa, güey Sí raspa Ah El chile raspa, Miguel Sí, cómo sabes Ya lo has experimentado Oye, ¿qué pasó con el Atlético de Madrid? ¿Si hubo acercamiento? ¿Tuviste otras ofertas del extranjero? ¿O no? Pues rumores, nada más La verdad es que a mí nunca me ha llegado así Nada concreto Nada Me platicó también Héctor Moreno Que había salido algo de Del español, creo Sí, del Villarreal Pero conmigo nunca Directamente nada ¿Cómo sabes que tenías ahí? Después de la Olimpiada Después de la Olimpiada O sea, tenías ya 39 28, Miguel 28, güey O sea, tengo 39 en este momento Sí El proceso mundialista ¿Cómo lo viviste? Con Nueva Zelanda Igual que tú, güey No, pues que yo no estaba Ah, tú no fuiste la última, ¿no? Yo nomás me colé Pero tú fuiste a los primeros con el Chepo, ¿no? No, yo no fui ¿No? Yo fui ya con el Piojo Ah, tú ya nada más dirías Ya, cuando estén calificados Ya me hablan Claro Ahí me echan un dedito Ahí yo fui Eso estuvo cabrón Pero si estuvo Estuvo Es que en el proceso Yo Me fracturé la nariz, güey En un partido contra Jamaica, creo, güey Y Y cuando estaba por volver Me operaron de menisco Traía un Madreado un poco la rodilla Me limpiaron Entonces no pude estar en Gran parte de la De la eliminatoria Sí En el 2013 Y luego ya me tocaron Los últimos contra El que El que perdimos Contra Honduras De Azteca Y luego El de De la chilena de Raúl Contra Panamá Ese Luego en Costa Rica Que Teníamos que ganar la fuerza Para Para meternos Y ya El de Nueva Zelanda Pero ese de Nueva Zelanda Ya fue Sí Ya era más fácil Pues Sí No, no, no Pero Los demás Sí, la verdad Estuvo Cardiaco Estuvo Muy bien Este Como Al Chicharito Me lo traían En el fin En ese entonces Pero Es que Es que La verdad Quedar fuera Del Mundial Está cabrón Sí No No Podríamos darnos Ese lujo Estoy de acuerdo Pero pues también Si no tienes un plan Para estar Constantemente En el Mundial Pasan esas cosas Si quieres que no pasen esas cosas Tienes que Eso es lo que va a pasar Mira Exacto Yo lo comparo un poco Con Con el proceso De las Olimpiadas Cuántos torneos Jugaron juntos La mayoría De los que estuvo En las Olimpiadas Desde la Copa América Luego Panamericanos Olímpico Preolímpico Tulón Entonces ya tenían Mucho entrenamiento Ya muchos Conocían Nada más Por haber entrenado Juntos Entonces Creo que Si le das un proceso Más largo Creo que hubiera sido Mucho más Productivo Mucho mejor Y eso es Bien importante Porque Se conocen Se conocen En todos los sentidos Este Entonces ya Llega un momento En el que Yo nomás tenía que hacer La City Porque Yo jugaba de volante Y tú de 9 Entonces ya automáticamente Nomás le decía Si ya sabía que estabas tú ahí Tenía que seguir corriendo Me la dejabas Y le metí a un cambio de juego Entonces esas automatizaciones Se dan Con El entrenamiento seguido Los juegos Todo eso Y sí Tienes razón Pero la verdad es que Ese proceso Sí fue Cardiaco Muy güey Muy muy No la verdad Qué bueno que no se quedaron fuera Porque si no Yo no hubiera ido al mundial Te subiste de último ¿Va? Sí O sea Yo estaba esperando De esta final Y Al que nunca habían llamado Era Salcido Salcido no ha ido a las convocatorias A ninguna Entonces De último momento Lo suben a él Y claramente Para mí Entonces Este Yo tuve que entrar Ya por Porque se lesionó un compañero Este Medina Ahí Pero Pero si no Qué huevo De decir ¿Sabes que me bajo del barco? La neta O sea Qué pantalones de vato La neta Y pues bueno Ahí fue donde Donde me tocó a mí ¿Cómo viste toda esa etapa Del mundial? O sea Acuérdanos tu experiencia Desde que Porque te digo Al inicio empecé con el grito De vida y palta Porque la neta Yo creo que era tu mundial ¿No? La verdad es que Pues fue Lo de todos los Que jugamos fútbol Wey El sueño de estar En el mundial Wey Y aparte como se había dado todo Ese era tu primer mundial Con complicaciones Es que era la sensación No Estaba jugando Estaba Estaba jugando Haciendo goles Entonces No, no Es que la realidad Es que era la sensación Wey O sea Traías Toda la leche adentro No Eso sí no Eso sí no No Eso no Eso no Sin albur Pero sí O sea Fue tu mundial Realmente O sea Era la sensación Tu primer gol Tu primer juego Contra Camerún Contra Camerún O sea No, no Hombre La traías toda Lástima que no nos alcanzó Lástima que no nos alcanzó Pero la verdad es que Habíamos hecho Muy bien Muy buen mundial ¿No? Ahí ya lo último Entonces pasan cosas Y Pero Sí Pero la verdad es que Todo el equipo Trabajaba Muy bien O sea Estábamos Muy bien trabajados Y creo que eso se reflejaba En la cancha Sí Entonces bien Estamos bien dirigidos Bien trabajados Trabajamos muy bien Sí Todos nos llevábamos Bien Bien Tenemos buena relación Que pasó en los olímpicos Sí Tenemos buena relación Un buen entrenamiento Sí Un buen entrenador Y pues pasan cosas Desmadre Cuando hay desmadre Trabajo cuando hay trabajo Exactamente Descansa cuando hay descanso Claro Y después te tocó Ir al de Rusia también Sí Pero ahí ya fue diferente Sí, sí Ya no jugué tanto ¿Cómo viviste esa experiencia? Bien La verdad es que Lo disfrutaba Güey Porque Pues Tenía la oportunidad De estar entre los 25 Que íbamos 26 Claro No sé cuántos fuimos Sí Este Y Pues eso significaba Que estaba bien Después Pues si jugaba O no jugaba Pues ya dependía Del profe Y como Como luego Planteaba los partidos Cambiaba Ponía Entonces Jugaste muy poco ¿No? Sí Jugué solo un partido Jugué como unos 20 minutos 15 minutos Pero Creo que también Ese momento En el que jugué O sea Como el que El profe no esperaba El resultado Que estábamos viviendo Y había mandado Calentar a unos Y yo estaba Pues tratando De alentar A los que estaban Adentro Y recargado Así Luego me recargaban En el poste Parado Sufriendo Lo que estaba Allá adentro Y de repente Me habla el profe Me dice ¿Ya calentaste? Sí Ya estoy Vámonos ¿Meto? ¿Sí? ¿Te metió? ¿Y me metió? Entonces Pero Yo creo que cuando Tienes la emoción Adecuada O sea No necesitas Calentar No necesitas Nada Además ahí ya Las pinches piernas Te tiemblan Por estar Allá adentro Sí Lo que quieres Es meterte Entonces Esa la hubieras Aplicado desde Partido 1 Menso Sí va Pero el profe Tenía como Todo muy Planeado Sabes que Luego los entrenadores Van improvisando De acuerdo A lo que pasa El profe No El profe Iba como Esto es lo que va a pasar De aquí De aquí De aquí Y estos son los cambios Que vamos a hacer Entonces En parte Está Está chido Pero También no puedes Esperar que Todo el tiempo Salga el plan Al pie de la letra Sí No es muy difícil Y luego en un mundial En un mundial Está Está muy genial Sí Bueno vamos a darle A lo importante Ahora Vamos por el empate Ah vamos No es uno No puedo creerlo Ah ya me sacaron A otro ¿O qué? Si me toco Me sacan a uno Sí güey A ti A mí Oh Velu Viejo Dale Ah Cerca la bala Ah Por cambiar va Ay Eh Penal ¿Penal dónde? Vámonos 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 Ah Métela Qué linda Tajada Métela Qué linda Tajada Vámonos ¿Vámonos? 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 Tiene un leñadón Ah Qué pedo Con ese portero Te está haciendo Un paro Dale viejos Vamos 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 Toques al castigado Mira papi Tu premio ¿Cuántos has perdido? Uno ¿Con quién? Con Gael ¿Gael Sandoval? Gael Tu ídolo Tu ídolo Tú me dices ¿Vamos yendo por uno? Tranquilo Suave O sea Totorreando Platicando Mira esto Mira lo otro Aquello Ah Cálmate Miguel Ahí va Tú dices Ah Siete Ya Miguel Ya 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 Al siete Tomate wey Al siete Si la aguantas Si la aguantas Porque si la aguantas A ver Pasas a la América Inesperadamente Para la oficina Inesperadamente Para la oficina Del Santos Y para mí Y para ti también ¿Cómo se dio? A ver Cuéntanos Perdimos una Una semifinal Contra el Pachuca Ajá Y al día siguiente Ese fue un sábado Y al día siguiente Me hablan A la oficina Del Club Para decirme Que era prácticamente Un hecho Que me Para Ya te habían Manado No fue decisión Tuya Te vas Porque te vas Y ya Y luego Pues ya Pues déjenme pensar No, no, no O sea Dile a tu representante Que venga Arribamos todos No hay que pensar Ah bueno Ah bueno ¿Para qué me pones aquí? ¿Para qué me hablan? Claro Oye Te reencuentras ahí Con Darwin Darwin llegó después Llegó un torneo después Tú llegas primero Y luego él Y ahí otra vez ¿Dónde crees tú Que tuvieron mejor química? ¿En Santos? En Santos En América Sí, en Santos Es que En Santos Darwin jugaba Jugaba más En América Pues estaba Rubens Rifle La teníamos Sí, allá en Torreón Era Michael En Torreón también En Torreón jugaba Entonces No había tanta competencia En América Sí Ustedes dos eran unos demonios La neta ¿Él? O sea También No, pero la verdad Es que los dos Entendían muy bien Nosotros ya sabíamos Que iban a hacer su jugadita Esa dejarla pasar Y girar Es que compartíamos Muchas cosas Es lo mismo que contigo Tú sabías Cuando dejármela Cuando te iba a regresar La pared O cuando tenías que venir Por adentro Y con él también Entonces compartíamos Cuarto Luego él me decía Mira Si hago esto Ya yo sabía Lo que seguía Sí No, la verdad Es que se entendían Muy bien Éramos compañeros de cuarto Y qué bueno Porque normalmente Cuando eres compañero de cuarto O sea A veces no platicas Con tu compañero De Mira güey Voy a hacer esto Me la vas Y qué bueno Que con ustedes Les funcionaba A la perfección La neta Palmarés En tus equipos No sé En En Jugaste mundial de clubes Sí Este Tienes fotos Con Cristiano Ronaldo Este Jugué Con Santos No jugué Perdimos dos finales De Conca Champions Con Santos Hiciste un comercial Con Con Ronaldinho Con Ronaldinho Con Messi Ese fue el de El hermoso Ese fue con Con el feo De Marco Fabián El feo de Marco Fabián O sea Puro hermoso Sacar O sea Puro hermoso Puro hermoso El hermoso De ahí salió Es que nomás Yo creo que si lo haces En este entonces Te hubiera quedado bien Porque ya estás Barbita Peinadito Dicen que Que la barba es el maquillaje De los hombres Por eso te lo dejas ¿Va? Papito el tiempo Este No pues la verdad es que Después de todos los años Vividos Me voy contento Y no porque haya conseguido Muchos títulos Sino porque Me voy satisfecho Del esfuerzo dado Haces un premio Haces un premio al esfuerzo Que haces Durante muchos años Durante mucho tiempo Muchas pretemporadas Muchos viajes Muchas esas cosas Entonces es un premio A todo ese esfuerzo Y la verdad es que Te fue muy bien O sea ganaste muchas cosas Hay cabrones Que están Años En esta madre Y no pueden ganar Nada Entonces yo creo que Has sido bendecido En ese sentido Pero es porque Has trabajado Porque Lo decía de broma Pero estuviste En muchos equipos Estuviste probándote En algún lado Y hasta que Sí, sí, sí En algún momento Tiene que pegar Todo ese sacrificio Así es Después que juegas En América Te vas a Chivas Toma la barbón Qué pedo Cuéntanos Cómo me hablaste Sí, cierto Le mando un mensaje Le mando un Whatsapp Oye güey Es cierto que te vienes A las Chivas Me dice Sí, ya me extrañas O qué Le digo Sí, papá ¿Qué te estoy parando? ¿Cómo es tú? ¿Quién hizo ese Despapalle? Pues yo creo que Pasó lo mismo Que corrieron A lo mejor Ya te tenían Entre higuera Y baños Y baños Porque Nosotros nos habían Dado vacaciones Sí, nos habían Dado vacaciones Eso Creo que no calificamos Y Este Me habla Santiago Yo justamente Estaba En Yo tomaba Una clase Los Los miércoles Güey Para Pues expresarme Un poco mejor Y luego Para ir Armando Temas Para dar Una conferencia Y yo estaba Ya tocando También temas De libro Entonces Suena mi teléfono Y era Santiago Y me dice Oye Te está buscando Higuera ¿Le paso tu teléfono? Estaba ahí Con mi equipo Trabajando Entonces En ese momento Yo dije Pues si Higuera Hay varios De Sisyphus Y mi representante Es el mismo Que los de allá No entiendo Por qué Me buscan A mí Directamente Entonces Pues al final Le dice Te voy a pasar Tu teléfono Y ya Me habla Higuera Después Y me dice Oye Este ¿Quieres venir A Chivar? Y dije Pues sí Sí Y ellos Güey Te dieron mi teléfono Para que me hablaras Porque fácilmente Yo tenía contrato Y ellos se podían Haber dicho No pues ahí tiene contrato Y se queda aquí conmigo Y ya Entonces Ellos ya habían Como que negociado Y yo le digo Pues sí Y le digo Habla con Salvador Y ya O sea Todo lo demás Fue así Realmente En mí El hecho Yo antes Le hablé a mi representante Le dije A ver Yo quiero esto Si me dan esto Yo no tengo ningún problema Voy Y tú sabes Que yo me entrego Y la verdad Era una espinita Que yo tenía también Porque había venido En la Copa Libertadores Y no había jugado tanto Jugué algunos partidos Entré de cambio Y no había jugado tanto Entonces Pues yo decía A lo mejor puede ser Esta es la tercera Es la vencida Va a ser Me va a ir bien Pero al final Yo entendía Que muchas cosas En la vida salen bien Y otras no Entonces Yo estaba con toda La disposición siempre Era el que menos Hacía pedo Si jugaba feliz Si no jugaba Pues Trabajaba Porque tenía que ser así Porque así he sido siempre Exacto Pero de hecho No jugaste tampoco mucho No Yo en mi opinión Creo que te desaprovecharon Bastante Porque creo que tenías Mucho Mucho que aportar Dentro del campo Pero no sé Quién estaba En ese entonces Realmente Estaba Estaba cometiendo Un error Porque Hubo un partido Bien clave Que jugamos Contra América En la liguilla En la liguilla Que fuiste Fue este clave importante Para que ganáramos Esos partidos Entonces yo creo Que si eso Eso lo hubieran alargado En partidos anteriores Le hubieras ayudado Muchísimo al equipo Con otras cosas Es que Dicen No Es que ya no corre Pero él es muy inteligente Sí Ya me paraba Donde Exactamente Se puede votar Para atraer Al central Y que el compañero Ocupe ese espacio O sea Ya a lo mejor Ya no te va a ayudar Con corretearlos a todos En meter muchos goles Pero te va a ayudar En otras cosas Aprendes a posicionarte mejor Aprendes a posicionarte mejor Exactamente Además Tienes otras cosas A aportar Yo nunca entendí Porque la verdad No Digo Sí Obviamente No es el mismo Por supuesto Que no es el mismo Pero No Pero siempre estuve Dispuesto Y al 100 Todo el tiempo Todo el tiempo Estuve bien No me lesioné Ni una vez No Nada Sí La verdad es que Ya no fue Ya no quedó en mí Pues La decisión Ya no recayó en mí Entonces yo Dí siempre Mi 100 Cuando lo tenía que dar Sí No La verdad es que Digo Mucho tiempo estuve Contigo Entrenando Y compartiendo Pues cancha Y obviamente Es el El tipo de jugador que eres Cómo trabajas Cómo te entregas Y además que no lo haces de pedo De nada Y la neta Como Como tú Muy pocos ¿No? Yo soy muy parecido a ti Igual Que ya es Sí Ni decimos nada Pero vamos Trabajamos Pero sí siento Que se desaprovechó En estos últimos Últimos años Acá en Chivas Y que bueno Ya al final Pues no queda más Que Lo agradece Que chingos Está bien Al final de cuentas Yo di lo que tenía que dar Si ellos no lo quisieron Aprovecharte Pues ya es culpa de ellos Y Termina tu contrato en Chivas Y ya decides No jugar más O Cómo fue Decir retirarte Sí Dices Le voy a echarse otro año más Acá Allá ¿Te acuerdas La Que perdimos el El repechaje con Puebla Lo último Sí Con Puebla en penales Que ya al final Hablé ahí con Con todo el grupo Ahí yo Ya lo tenía decidido Pero No lo quería hacer público todavía Ya había platicado con mis hijos Ya había platicado con mi esposa Ese día Les dije a ustedes Y Y la neta Es que Todo llega Cuando Tiene que llegar Yo no quería Porque me acuerdo mucho De algo que me dijo Osvaldo una vez Osvaldo Sánchez Él se acaba de retirar Y me dijo Eh Chepillo Es Mejor que Tú dejes al fútbol A que el fútbol te deje Entonces También yo Entendía eso Entendí Entendí perfectamente Tenía opciones De seguir jugando Cuando se lo planteé a mis hijos Dije ¿Van conmigo? No Pues vamos y te visitamos Y Dije Tanto he luchado Para estar aquí Con ellos Y que Ahora no quieran irse conmigo La verdad es que Creo que ellos merecen Vivir Cosas que no han vivido Tener un papá Que a lo mejor Entra a una dinámica Diferente de familia Y Que no están acostumbrados A verlo todos los días Y que lo lleva a la escuela Entonces También Es una parte Parte chida Y Como te dije Al final Me voy satisfecho Por todo lo que hice Y Creo que Es más Me voy debiéndole Al fútbol Todo lo que me dio Sí pues es que La verdad es que Pues te dio muchísimo Gracias al fútbol Eres lo que eres hoy Obviamente ya Haces otras cosas Este Ya te entretenes Otras cosas Este Las conferencias Conferencias Supiste aprovechar Todo eso El deporte Es una herramienta Que tiene que estar En la vida De las personas Sí o sí Porque Te da Pues Mucha Es una herramienta Muy poderosa Si la sabes Utilizar Te da Un chingo De posibilidades Hacia lo que Realmente es el mundo Exacto Así es Trabajar en equipo Claro Bañerismo Exacto Hay mucha gente Que no entiende eso Y que no lo sabe hacer Y no lo sabe aplicar Estando en Pero Ojalá Lo sepan entender Y reaccionen a tiempo Sí claro Porque si no Va a ser muy difícil Pero bueno Pues te agradecemos Que hayas estado con nosotros Oribe Muchas gracias La verdad es que La pasamos muy bien Este Este fue un episodio más De Cascarita Rivals No se lo pierdan Con el señorón Oribe Peralta Episodio 2 Un abrazo gente Gracias Gracias mi Cepi Solo en Cartoon Gracias 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 Gracias